Bueno, nos encontramos en el recinto de casa de pintura con Celia Castelán, la expositora de este arte transreal. Ya veíamos el recorrido por los diferentes cuadros expuestos y realmente es gratificante la forma en la que se expresa con esas emociones al transmitir lo que significa cada pintura. Creo que todos los que estuvieron presentes el día de hoy y quienes vengan a esta exposición se llevarán a casa creo un grato sabor de boca porque realmente es una muestra colorida. Pero también mencionaba antes de entrar sobre lo que es conmover, conmover con la pintura, transmitir y creo que realmente lo ha logrado. Celia Castelán, buenas noches. Bueno, pues ¿qué nos puede comentar sobre este arte transreal? Bueno, Celia Castelán es una retrospectiva en la que presento 22 obras, está inspirada en hechos reales, en la que encontramos seres tanto reales como ideales, confabulados en un solo universo, que es lo que yo propongo y que están suspendidos en el no tiempo. Pues espero que sea muy visitada y que se deje, como ven, yo decía exactamente que la finalidad del arte es como ven, que la obra de arte no termina su cometido cuando el autor la firma, sino cuando se aloja en el ojo del espectador. Claro que sí. Bueno, ¿qué nos puede comentar sobre Celia Castelán en la pintura? ¿Cuándo inicia? ¿La trayectoria que tiene? Yo hice mi formación en las artes desde que me acuerdo, porque tuve la dicha de nacer, agradecer a una familia de creadores, cuyo patriarca es el instinto de las nuevas cosas de Celia, bueno, fue egresado de la Esmeralda, discípulo de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Pues yo crecí, vieron mis hermanos y yo crecimos en su taller en Emilio Carranza de Veracruz. Yo nací en el puerto de Veracruz, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia en Emilio Carranza y ahí fue donde empecé a formarme. Sí, bien. Sé que tiene una inspiración desde muchos años, es casi nato. Pues no sé si sea nato, pero sí, por lo parte de mí. Muchas cosas están inspiradas en cosas que vi cuando era niña, en cosas que veo ahora. O sea, te digo que todo está suspendido en el no-dipo, la obra puede evocar el pasado, referirse al presente y volar hacia el futuro. Ok, bien. Y bueno, pues coméntenos qué le ha parecido a la... Fíjate que me gustó mucho. Yo no sabía que era la puerta de la Huasteca, les comentaba, y hay un cuadro que se llama El viaje de Miguel, y es como el retorno de mi madre a su tierra huasteca, y me da muchísimo gusto que es como la puerta de la Huasteca, que es Alamu de Mapache. Alabo mucho la iniciativa, tanto de Casa de Cultura de Alamu de Mapache, como del ayuntamiento, de enaltecer la cultura y de acercarla a los creadores de otros lugares, a la población de Alamu, ¿no? Creo que es un trabajo con una calidad potencial para convertir esta ciudad en la capital cultural de la Huasteca. Porque hemos estado en varios lugares y de verdad que no hay un esfuerzo y una coordinación como esta para realizar este tipo de montajes, de exposiciones, lo que implica el viaje y todo. Aquí muchas veces son muy accidentados y se sufren mucho para llegar hasta aquí. Todo ha salido muy bien, están muy bien coordinados, de verdad. Hay una gratísima impresión. Bueno, pues muchísimas gracias Celia Castelán por su exposición, por esas palabras, y creo que por la brillante forma de expresarse con los presentes. Muchas gracias.